A partir del programa Nexos 2, que implica la articulación del Ministerio de Educación de la Nación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, desde el área de orientación vocacional hemos organizado unas jornadas para el próximo jueves 3 de octubre, convocando a Marcelo Rocha, psicólogo especialista en las temáticas de discapacidad, justamente porque consideramos que es un área de vacancia en relación a lo que implica la importancia de la formación de todos los actores que de alguna manera formamos parte de las tareas educativas y de las tareas orientadoras. Desde ese lugar es que hemos planteado dos momentos importantes, uno por la mañana, que es una jornada, taller y conferencia, pero de diálogo y de intercambio con el profesional, dirigidos específicamente a docentes de todos los niveles del ciclo educativo, de educación inicial, primaria, secundaria y de educación superior, sean docentes de nivel universitario o no universitario. De allí que consideramos que el trabajar sobre los nuevos paradigmas sobre discapacidad, trabajar sobre los mitos, creencias, prejuicios y sobre justamente el lugar de la inclusión y la convivencia en lo social y en lo particular en las instituciones educativas es un tema que tiene que estar en la agenda y que, bueno, por suerte hemos tenido una muy buena convocatoria y repercusión por parte de los docentes. Por la tarde hemos planteado el evento, pero ya dirigido a profesionales, sean psicólogos, psicopedagogos, por supuesto profesores en educación especial y profesionales que estén trabajando desde el lugar de la orientación, pensándola la orientación y la discapacidad como una alternativa posible. ¿Dónde se van a realizar estos encuentros? Estos encuentros se van a desarrollar ambos, tanto a la mañana más o menos de 8 y media a 2 y 30 de la mañana, por la tarde de 16 horas a 19 horas, en la escuela IPET número 362, ingeniero Juan Politano, cuya dirección es La Rioja 1615. Es importante aclarar que para ambos convocatorias están, por supuesto, también convocados los estudiantes en función de las carreras afines, no solamente va dirigido a profesionales o a docentes, sino que las inscripciones también están destinadas a estudiantes avanzados en las carreras. Justamente están abiertas las inscripciones para participar. Sí, las inscripciones están abiertas desde el lunes, el cupo que vamos a tener son hasta 200 personas, por la capacidad que tiene el Zoom de la escuela, es un cupo bastante numeroso. Las inscripciones se hacen directamente vía la página web de la universidad www.unrc.edu.ar